Bueno, estamos aquí en Carnicería de las Manos para hacer la entrega de la moto cero kilómetro al ganador que vino representado hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por venir. Sí, acá una feliz nuera, digamos, va a recibir la moto que se ganó. En realidad lo ganó una familia, una familia muy querida. El cupón estaba a nombre de Mario Méndez, que es el suegro de esta chica. Y bueno, como te decía, una familia muy querida, que nos conocemos hace tiempo, cliente de hace bastante de la Carnicería, así que doblemente la felicidad para nosotros cuando cae en alguien así, ¿no? Segunda moto de este nuevo local, por lo menos, porque no ha habido otras en el local anterior. ¿Cómo fue un poco el sorteo? No, la verdad que tuvo una llegada imponente. La gente, como se había puesto un tope de mil pesos por compra, la gente a veces buscaba qué más llegar para poder llegar a los mil pesos y poderse llevar un cupón. Es más, me llamaban por teléfono cuando hacían pedido que habían pasado mil pesos y no le habíamos llevado el cupón, pero el cupón se ponía acá en la urna. O sea que participaron muchísimas personas. Eso quiere decir también que tuvo un buen impacto en la venta, porque una venta de mil pesos hoy en día, como está el consumo, sin duda que es una venta importante. O sea que fue bueno para nosotros y en este caso, te reitero, bueno para una gente muy querida por parte nuestra. ¿Y viene alguna novedad para adelante? ¿Es algo que ya se quiera adelantar? Y ahora, bueno, ahora estamos viendo, como siempre, viste que Carticería de la Mano colabora en muchas cosas. Gracias a Dios, creo que tenemos una fuerte presencia social. Estamos viendo a ver a quién o en qué lugar podemos apoyar con el tema del Día del Niño. Y seguramente se va a venir algún sorteo más. Pero ya vamos a pensar específicamente en las amas de casa, que son las que son más asiduas compradoras. O sea que vayan pensando que algún regalo a las mamás le vamos a hacer. Muy bien, bueno, vamos a hablar con la, en este caso, la representante. ¿Quién representa al ganador? ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Bueno, ¿cómo recibieron la noticia? Alegres, muy contentos. ¿Qué decía Mario cuando le avisaron? No lo podía creer. Está en Argentina, por eso vengo yo, el nombre de él. Bueno, pero alguna vez te lo va a prestar, supongo. Y vamos a ver, esperemos que sí. Bueno, ¿por acá? ¿Cómo es tu nombre? Eric. Se está afiliado Eric, me parece, para, no sé si para que le presten la moto, por alguna vueltita que te dé. Y para alguna vueltita, sí. Ella me lleva a manejar en la moto, en el auto y todo eso. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones, que la disfruten y a seguir comprando las manos también. Sí, por supuesto. ¿Sabés qué? Quiero agregar que fue un dato curioso, el tema de Mario, porque cuando ella me dijo que le había ganado el suelo, no me acordaba quién era Mario. Una cosa, ¿viste cuando tenés esa laguna? Y después, recordando, además tiene una anécdota, porque él venía todos los días y hacía compras importantes todos los días. Generalmente pasaba casi siempre los mil pesos. Y un día, que creo que fue una de las últimas veces que vino, le digo, che, loco, digo, no quería nunca hacer el cupón. Y un día le digo, hace un cupón, yo te lo hago. Le digo, si no te hayan de escribir, yo te lo hago. Bueno, dale, dice. Agarró, lo hizo, tenía un solo cupón, había hecho un montón de compras, y teníamos uno solo, y la ganó. La suerte, la suerte. Vamos arriba, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.